Quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que Pedro Sánchez saca pecho de la gestión de la pandemia y por qué esa frase de viva el 8 de marzo? ¿Eso es normal en una persona sensata? Mire, este jueves el Financial Times ha dicho que ya no se fía en absoluto de... deja de usar las cifras de muertos de España porque la situación le parece ridícula. Le parece ridícula al Financial Times, a muchos españoles, pero al presidente del gobierno tiene la sensación de haber sido un gigante que ha afrontado esta pandemia como nadie en el mundo. Oiga, y si no se lo cree, alguien le adula diciéndoselo o ya el acto de soberbia es absolutamente inusitado. Oiga, ¿qué nos habrá pasado a los españoles para que no tuviéramos un primer ministro o un presidente de gobierno que se llamara Merkel? O que fuera como la presidenta de Taiwán, o que fuera como la presidenta de Nueva Zelanda, o como fuera, o que sea como el socialista que preside el gobierno de Portugal, o que fuera como el gobierno de Grecia, o que fuera como la presidenta de Dinamarca. Es decir, ¿por qué se ha tenido que tocar a este tío? ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Pues porque esta semana nos hemos enterado, por ejemplo, que había una comunicación de la Comunidad Económica Europea, la Agencia de la Unión Europea para el Control y la Prevención de Enfermedades, invitó, emitió, perdón, un informe en el que reclamaba a los estados europeos evitar concentraciones masivas, actos multitudinarios, etcétera, etcétera. Nada se tenía que haber celebrado la semana del 8 de marzo, nada. Ni el Congreso de Vox, ni ningún partido de fútbol, nada. Tan es evidente lo que estoy diciendo, que cuando le han pillado a la ministra Montero en ese vídeo que hemos podido ver todos los españoles, señala, como dice, tía, están tomando medidas extraordinarias. Y en cambio el presidente del gobierno dice que nosotros hemos sido los primeros en responder y de la forma más tajante. Pero cómo puede estar un presidente del gobierno orgulloso de no haber cometido errores cuando, por ejemplo, los suecos, pero por qué no tenemos un presidente como el presidente de Suecia que esta semana ha dicho es probable que nos hayamos equivocado, vamos a hacer una comisión de investigación para saber dónde hemos fallado. Pero cómo es posible que en nuestro país, donde parece, cuando va al Parlamento, de que todo lo ha hecho bien, que lo ha hecho extraordinariamente bien y tenemos más muertos por cada millón de habitantes del mundo. Pero bueno. Eso es increíble. Pero cómo es posible que tengamos el mayor número de sanitarios contagiados del mundo. Oye, ¿cómo es posible que en nuestro país se sigan diciendo que hay 27.000 difuntos y hace unas semanas el responsable quitó 2.000 pues porque le pareció bien, ¿verdad? Y entonces resulta que el Instituto Carlos III dice que hay 43.000. Las funerarias dicen que hay 44.000. Y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que hay 43.000. Oiga, pero ¿cómo es posible que se sienta usted, señor presidente, orgulloso cuando el jueves la ministra de Industria y Turismo dice que se van a abrir las fronteras de Francia y de Portugal el día 22 y a las dos horas le desmiente Moncloa diciendo que no, que el día uno? Pero ¿cuántas veces han dicho una cosa y la contraria? Pero ¿por qué no son un poco prudentes? Pero es que es increíble. Dije, le dije a usted hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que cualquier gobierno al que le pasara una pandemia de esta naturaleza tenía que buscar la unidad con todas las fuerzas políticas. tenía que usar la prudencia, tenía que ser menos previsible su actuación con los medios de comunicación, haciendo propaganda institucional, saldremos más fuertes, saldrá más fuerte él. Pero ¿qué coño van a salir los españoles más fuertes? Lo que vamos a salir es con miles de muertos, vamos a salir y vamos a tener que salir con un extremado, mucho cuidado para que no haya un repunte y vamos a tener que exigir, exigir y tratar de que no nos tomen el pelo. Permítame citar a Félix Ovejero. Permítame, por favor. Don José Luis, muy rápido porque me están diciendo que tenemos que ir a publicidad urgente. Si tiene 30 segundos... Yo no tengo inconveniente en continuar. Mire, decía Félix Ovejero esta semana, tranquilizar con mentiras a las criaturas ayudó al principio, pero cuando nada se parece al guión, los niños se impacientan y el cuento se viene abajo. con la misma modestia epistémica de Aristóteles nos lo recordó Mitchell Tisson. Todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara. O sea, aquí, aquí, ¿qué es esto de que todo ha ido perfecto? Oiga, mire usted, prudencia, menos chulería, menos vivas al uno, al 8 de marzo, será viva el 8 de marzo del año que viene, cuando se puedan manifestar para la reivindicación que tienen las mujeres sin riesgo de contagiarse, pero ese viva al 8 de marzo de este año fue una imprudencia que no se tenía que haber cometido. Por tanto, váyase usted a dar un paseo en vez de meternos esos, esas humilías, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo no voy a reivindicar la carta al PSOE de Nicolás Redondo, Manuel Valls y Francis de Carreras? Si es una evidencia y además, y mucho ojo, se lo digo a sus oyentes, que son los más importantes, lo deben de permitir que lo den a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no hace muchos meses a una pregunta de el hoy vicepresidente Pablo Iglesias, el señor Marlaska dijo que ya que no había cloacas ni policía patriótica. En segundo lugar, el señor Sánchez, cuando utiliza esas expresiones en el Parlamento, debe de saber que lleva dos años gobernando y yo que creo que no hay nada organizado de policía patriótica ni milongas de esa naturaleza y si no mire lo que ha pasado con la tarjetita de la Nina, aquella operación de las cloacas del Estado contra Pablo Iglesias, ahora resulta que nos enteramos que se quedó con la tarjeta un montón de meses el tío y que encima la devolvió inservible, ¿verdad? Que con esas cosas no se juega, no se juega. Y si como él lleva dos años, supuesto de que la hubiera o que hubiera algún intento de hacerla sería de su parte. Es que no ha llegado ayer a la presidencia del gobierno. Ha llegado hace dos años. Ha llegado dos años. Hace dos años. Don José Luis, nos tenemos que ir a publicidad, nos tenemos que despedir de usted. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, amigo.